Amigas, buenas noches, aunque ya más o menos se está poniendo oscurito, ya voy llegando a mi casa para cambiarme bien rápido, agarrar nuestras sueras, para irnos a la ciudad de Riverside a ver las luces, los vemos allí, para los que fueron, bueno ya ustedes van a ver este video mañana, pero para los que fueron, este, ojalá y se le hayan pasado bien y los que no, pues de todos modos que hayan disfrutado su día en familia, este, gracias por estar aquí en mi canal, los veo ahorita en la casa, ahorita que llegue me ponga mis botas, mi suera y me voy, bueno, voy a recoger a mi abuelita primero y de ahí nos vamos a ir, los veo amigos en unos segundos para ustedes, bye bye, amigas, ya llegamos a Riverside, miren, miren, hola, después de buscar tanto parqueadero, oh my god, está bien lleno, miren acá, miren qué bonito, bueno, ahorita van a ver más, vamos a, va a un lado, mamá, vamos a ir a buscar a mi abuelita, ay, me puse mis botas, miren, miren qué bonito, están lleno de gente, miren, 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 miren ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!